Ay, Jenny, ¿estás bien? Jenny, despierta Jenny, ¿estás bien? Dáneme con toda tu enfermedad. Sí, estoy muy enferma, pero no te preocupes, esto fue solo un desmayo. Fue tratando de vivir cada momento como si fuera uno. Sí, déjame. Bueno, Jenny, quería pedir que... No, no puedo aceptar. Todavía no te he dicho nada. ¿Qué? Sí. Pero me imagino lo que me vas a pedir y no acepto. Jenny, por favor, te lo suplico. ¿Quieres leer? ¿Tu novia? Yo ya tengo pareja. ¿Qué pareja? La chica más linda de toda la escuela. ¡Ay, Jenny! Me encanta cuando me llamo a ti. ¿Quieres ir conmigo a tu aire? Ay, Jenny, esto es un poco de terminado, ¿no crees? Además, ¿tú te habías invitado a... ¿Tú te haces ir conmigo? Pero ya te hagas miedo, ¿no? ¿Y tú? ¿Tú te haces ir conmigo? ¿No? ¿Tú te haces ir conmigo? ¿Tú te haces ir conmigo? ¿Tú te haces ir conmigo? ¿Qué es? ¿Usted hace feliz? ¿Todo? ¿Cómo? ¿Me besaste? Ay, el hermano vio a mí. ¿Qué le estás en contancia? ¿Ves? ¿Pone así con mi novio? Pues sí, porque le dije que era cara de México. Oye, es mi hermano. Ay, ¿qué es lo que comete?